etcétera, o Kesh, incluso Kesh, la barba, y todos estos sentidos están implícitos en esas variantes, en ese conjunto de raíces que le dan nombre a la serpiente plumbada. En Náhuatl, uno de los significados más interesantes tiene que ver con esto, Kesh, o Kesh, Ketzal, entre otras cosas significa ponerse de pie o dar un paso, o incluso moverse, moverse rápidamente también, esa es otra acepción. Y encontramos por otro lado en la iconografía la huella como símbolo de qué, qué representa la huella en el arte mesoamericano, ciclo, obviamente un ciclo, un paso detrás del otro. Todavía en nuestra cultura decimos paso a paso cuando queremos decir metódicamente, cíclicamente, los mesoamericanos no eran la excepción, ellos de hecho desarrollaron mucho más esta metáfora, los pasos tenían número, número específico, no es lo mismo un primer paso o un segundo paso, y los números estaban relacionados con el calendario. Entonces, en este caso ven a la pareja en un acto sexual simbólico, muy simbólico, representado por flores y espinas, y un paso que representa la preñeza, pero cuidado porque también puede significar la muerte, así que el paso de venir a la tierra, pero también el paso de irse de la tierra. Así que van a ver esa misma huella en la falda de mi tecaciguazo, la parte femenina de la muerte. ¿Se acuerdan de la falda de mi tecaciguazo con su huella? Pues bien, eso significa que en el nombre de que sacó también está contenido el significado de serpiente erguida o serpiente del paso a la huella. Serpiente del paso a la huella quiere decir serpiente de los ciclos, de los ciclos de tiempo. Y eso lo vamos a estudiar con más calva después. La siguiente lámina, por favor. La idea de dar un paso no solo describía las cíclicas apariciones de que sacó, sino también su origen. Que sacó no es más que la cara visible o el lado claro de un ser muchísimo más amplio que es el Nahual, que se llamaba o se personificaba como Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca no por gusto los pechican, lo apodaban que es necuilo, están viendo reduplicado de esa raíz, de la raíz que es. Que es necuilo ahí quiere decir cojo. ¿Por qué le decían el cojo a Tezcatlipoca? Porque su atributo es la falta aparente de un pie. Que en realidad no es que le falte ya, es que tiene un espejo en lugar de pie o sale del espejo. Entonces tiene un pie del otro lado del espejo y un pie del lado de acá. Tiene una sola huella. Y esa huella lo certifica, dice que es él. De hecho los mechicas tenían una tradición, si mal no me acuerdo, en la veintena de Paquesalista. Cuando llegaba la fiesta de la veintena, esa noche los sacerdotes velaban un pan o una especie de queso, dicen los cronistas, hecho con harina de maíz finita molida. Es decir, una masa de harina. Y la velaban hasta que de pronto aparecía impresa la huella del pie de un niño. Chiquito. Y cuando aparecía esa huella sabían que Tezcatlipoca había bajado, decían Topilsen o Temoa. Ha bajado nuestro señor. Y usaban el mismo título Topilsen que se le daba a Quezacuad. Quezacuad y Tezcatlipoca son el mismo ser. Digamos que Tezcatlipoca es todo y Quezacuad es el aspecto de Tezcatlipoca que percibimos. Entonces no debe extrañarnos que las representaciones de las advocaciones de Tezcatlipoca o de Quezacuad, que es lo mismo, que en este caso es un jugador de pelota, aparezca la cabeza relacionada con el emblema del pie. No se trata de un pie en su posición natural, se trata del pie en la cabeza. Estamos hablando por supuesto del señor de la percepción. Es Tezcatlipoca. Quiero decirles de manera periférica que el tema de un solo pie, una sola huella o el cojo no es solo mesoamericano, eso aparece en todos lados. Por ejemplo, hay un mito griego, digamos lo conocemos mejor en su forma romana, de una deidad que tenía, que era Cojo, ¿se acuerdan? ¿Quién era este? ¿Dónde vivía? Debajo, en el inframundo, es el oculto. Si lo buscas en la Biblia vas a ver que es Tubal, el artísis, el señor de la magia, el que genera las cosas, el emblema, el génesis de Inaual. No quiero decir por supuesto que el mito mesoamericano había venido de Grecia. Este mito ya estaba definido en la época armeca. Quiero decir que hay un mito básico, original, del cual vivieron todos los pueblos. En la India van a encontrar unos seres llamados ecapadas, que son los fundadores de las razas. Ecapadas quiere decir de un solo pie, de una sola huella. Y así sucesivamente. Esto es muy común. ¿El pie qué le falta? No le falta ya. Falta porque se lo arrancó aquí. ¿Quién se lo arrancó? Se lo arrancó el tiempo. Es decir, cayó en el tiempo. Al caer en el tiempo, se limita al tiempo. Caen las dimensiones, caen el espacio-tiempo, caen el calendario. Y se limita. Empieza a adquirir atributos, formas, fecha de nacimiento. Se convierte en un avatar. Un avatar quiere decir eso, una expresión de una entidad esencial para una función dada. Para una función dada y aparente, además. Ese avatar, estoy usando el término de sentido antropológico, no de juego. Ese avatar es que sacó aquí. Y eso está contendido, por supuesto, en el nombre y en el simbolismo de que sacó aquí. La siguiente, por favor. Otro sentido. Aprovecho para darle la gracia a Toño por esta hermosa imagen. ¿Qué representa esa imagen? A ver quién quién le agarra. Hemos visto muchas veces esas imágenes. Hay varias. Pero la veo por arriba. ¿Eh? Sí, sí. Sí, se basa en eso. Pero formalmente como escultura es algo muy conocido. A ver, revisen en el inventario porque lo hemos visto en el Museo Nacional unas cuantas veces. En el Museo de Antropología. Exacto. Hay una escultura que es una serpiente. Es un que sacó. De arriba incluso dice acá, para que quede claro que sacó en su avatar. Por lado que no se ve es un caracol. Una característica del arte mesoamericano que era un arte que se concebía como integridad. No era solo un arte para los sentidos, sino un arte como integridad de modo que se esculpe generalmente por debajo, por arriba, por todos lados. Si hubieran esculpido por dentro, lo hubieran hecho también si pudieran entrarle a la piedra. Es decir, no es arte en el sentido moderno de la palabra que es aquello que podemos disfrutar, ver y demás. No es arte para disfrutar, y mucho menos. Es una representación de conceptos cosmológicos en una forma evocadora. Ahora bien, no es por gusto que quetzal, o a raíz quetzal, también le denombran caracol. Su forma sustantiva quetzalí. Eso quiere decir caracol. Quetzalí es una pluma, pero quetzalí es un caracol. Y entonces, esta asociación en las esculturas de la serpiente emplumada nos dice que la persona que la hizo conocía perfectamente la relación, el juego de palabras que se establece entre caracol y pluma. Lo decía con la misma raíz. Y yo al fin no hago una evocación de esta muerte. Bueno, ya te estás metiendo en el eje de la serpiente y eso es otro 20 pesos. En su momento va a haber que dedicarle, sí. Y es la geometría y la parte áudica y el problema. Aquí se va amalgamando todo. De hecho, esta es la raíz de la conmovisión mesoamericana, la espiral. ¿Y esa foto en la espiral? Pero es con etapas, ¿eh? Porque no es lisa. ¿Sí? ¿Esa foto en la particular también tiene una serie de punto roma? Sí. Sí, no, no, yo le cambié, la modifiqué mucho, pero porque la estoy usando en un material y no quería que me cayera arriba del museo británico. Pero tiene puntitos en los segmentos diciendo que se trata de ciclos. Porque no es solo el concepto de la espiral, es también aquello que interrumpe la espiral. La espiral es el tiempo fluido infinito. Pero los ciclos son interrupciones del tiempo infinito. Son límites que ponemos. Entonces todo eso está contenido dentro de la serpiente emplumada porque obviamente la serpiente emplumada es un sal que aparece cíclicamente. No se trata de que apareció una vez y ya. Aparece cíclicamente desde el infinito hasta el infinito. Es su naturaleza. Entonces, ahora, no nos puede extrañar o no nos debe extrañar que un caracol cortado sea en esta forma, aquí lo encontré en una figurilla maya, más comúnmente en esta forma, fuera el glifo específico de quién? De sacerdote, la serpiente emplumada, el papa de aquella época, cuyo título era Siguacuá, Quesacuá, precisamente. De manera que Quesacuá también se puede traducir como serpiente-caracol. Así de sencillo. Serpiente-caracol. Literalmente. Serpiente-caracol. Quetzalcoatl. Bueno, lo siguiente, por favor. Pero es que este caracol era, además, tenía una importante función social. Es la función del griot. ¿Quién es el griot? El cuentacuentos. El cuentero. Tenía un uso práctico porque con el caracol se proclamaba no cualquier cosa, sino se proclamaban mensajes reales o mensajes importantes y además se proclamaban las horas de la noche. De día no, pero de noche se proclamaban las horas por caracolazos hasta llegar a cero. Y ahí era muy importante porque los sacerdotes, como parte de sus penitencias, se levantaban cada cierto tiempo de noche a meterse un espino. Entonces, imagínense qué clase de fe había que tenía en esa época, además de no dormir, meterse un espino. Supongo que se echaban a dormir aterrados. Pero bueno, eso se marcaba con caracoles y caracoles, entonces se volvió símbolo del ciclo de manifestación de algo importante o del anuncio de algo importante. Entonces, no sorprende que, teniendo en cuenta que el caracol era al mismo tiempo un instrumento musical importante para marcar las pautas, precisamente, de las danzas y demás, uno de los títulos que se le diera a los representantes de la serpiente pulmada fuera músicos solares o músicos celestes. Algo relacionado con la música. Los músicos. Aquí les trae dos citas de Maya y Nahuas para que vean que esto es común. En ambas citas vemos el mismo título. Así que, cuando escuchen hablar de Makul Xochitl y el dios de la música, no, no, no. El músico solar. ¿Por qué es el músico? Porque es el que trae el mensaje del sol que es como música. ¿Y por qué el sol? El sol es el emblema del estado de conciencia de los avatares. El emblema. No es que venga del astro, literalmente. Eso es un emblema. Es como cuando San Pablo dice, Jesús es nuestro sol de justicia. No está diciendo que sea el planeta o el astro o la estrella. Está diciendo que es similar. Claro. Entonces, este, voy a leer la cita porque me encanta. Le digo hasta el hipocamiento, ve a la casa del sol, el cual tiene muchos músicos que le sirven y cantan. Y trae a los músicos de la casa del sol. A continuación dice el relato. Había uno que solo tenía tres pies. ¿Cómo que solo tenía tres pies? Y ese fue el que vino y nos enseñó los cánticos y danzas que hoy lanzamos, que hoy elevamos en honor a la texcate. ¿Por qué tal niña? ¿Cómo estás? Esto lo vamos a ver después. Tomado de teogonía historia, pero es importante la referencia al pie porque es la referencia a la huella. Así como van a ver en el arte postclásico un náxit, que quiere decir cuatro pasos, cuatro huellas. Lo van a ver una y otra vez. En el arte epiclásico van a ver un yexit, o en el clásico también. Tres pies, tres huellas. Pero eso se los dejo para después. Verdaderamente, dice el chilán, es la voluntad de Dios. Bueno, de Hunapku. El Dios único que regresa el músico celeste para destruir a los impíos. Esa es la profecía de Catú 4, Ajao. ¿Te gusta esa cita? Está bueno, ¿verdad? Está duro. Oye, la siguiente, por favor. Como extensión de su uso musical, el caracol también servía para... No, la siguiente, por... Sí, gracias. Como explicación de esa facultad creadora de la palabra de la que ya estudiamos. Dos de los títulos que le dieron los náhuatl, los representantes de la deidad, fueron que ustedes saben. Oye, creo que te pasaste una. A ver la otra. La siguiente, para adelante, para adelante. Ok. No, ahí. Tratón, el de la palabra. Y Tratole, el dueño de la palabra. Tratole era el sacerdote encargado específicamente de la enseñanza esotérica. La enseñanza tenía dos dimensiones, la pública y la esotérica. La enseñanza esotérica tenía un funcionario encargado de eso, el Tratole. Y por otro lado, el representante externo, el público, el político. Ese era el Tratoani. Tratoani era un título genérico, no solo de los políticos, pero generalmente era un título externo. Esta referencia a la palabra nos habla de la importancia del sonido de la palabra, y por lo tanto de Caracol, dentro de la conmovisión mesoamericana, como el agente de qué. ¿Qué cosa es la palabra? El agente de. El agente de la realización de qué. De la voluntad, del intento. Es decir, a través de la palabra se manifiesta el intento. Por eso dice la Escritura que en el principio fue la palabra y la palabra hizo al mundo, fue el intento creado. No está hablando de una palabra específica, ni menos de un mantra, ni nada de eso. Está hablando del intento, de intentar las cosas. Pues bien, estos sentidos de palabras se complementan cuando se les han puesto. Te ponen la partícula Tla, porque Tlaquetzali significa grío o contador de historias, el cuentero. Esa es una función muy importante. En Anahuas como en cualquier otra parte de la Tierra. El Tlaquetzali es el responsable de la tradición oral. Así, el Tlaquetzali. Es una palabra específica que tiene la lengua para decir, esta persona tiene la función de transmitir la historia, pero a través de la palabra, no a través del libro. Luego el Tlaquetzali, pues, es una función que viene desde la prehistoria y la van a encontrar, todavía existe, por ejemplo, en África, en algunas partes de Asia, o incluso aquí en zonas selváticas y demás de América. Y es, digamos, lo que hay de esencial, lo que hay de real, detrás de lo que hoy llamamos tradición. Por supuesto que a través de la palabra, el Tlaquetzali representaba al grupo. Contar la historia es darle raíz, darle fundamento al grupo y por lo tanto representar. Este concepto, todo esto, queda simplificado en este mural de Otihuacán, donde la palabra, siempre que la palabra no sale, la boca sale de la mano. De la misma mano, ¿de dónde salen? ¿Qué cosa? Semillas. Entonces, él está sembrando y el ruido de las semillas acá se eleva como una oración. Y esa oración, por cierto, tiene un contenido fonético, ¿eh? Estos son glifos de lectura, pero todavía no está traducido. Es decir, esas semillas están diciendo algo concreto. Todavía no se ha descifrado esa escritura. Pero, ¿a dónde voy? La función de Quezacuato, o del sacerdote de Quezacuato, como creador, se ejemplifica a través de qué? De la palabra. ¿Y qué significa el concepto de palabra? ¿Qué significaba un platole, o un poseedor de palabras? Uno que está sembrando. Cuando hablamos de raíces, eso es una metáfora, obvio, pero es una metáfora que se puede aplicar de manera muy literal. Estamos hablando de una siembra literal de algo. Una siembra de qué? De valores, de memoria, de tradiciones reales. La siguiente, por favor. La función social del contador de historia se evidencia en el hecho de que el término traquezal no solo significa contador de historia, también significa columna. Así que una columna es un traquezal. Y estamos incorporando en el nombre de Quezacuato, entonces, estas dos funciones. Serpiente de la palabra y serpiente columna. Y no nos debe sorprender que el arte mesoamericano no replique con todo tipo de columnas en forma de serpiente de emplumados, ¿verdad? Pues bien. La que sale columna, bastón o sostén. Eso nos recuerda que para los anahuacas el universo se basaba en un árbol, columna o bastón. Y nos explica por qué. Por ejemplo, una de las abocaciones de Quezacuato recibe el nombre de Topircin. ¿Qué quiere decir? Respetable bastón. En maya se le llamaba bakap, bastón, columna. Es decir, en nombre de la serpiente emplumada, no solo en nahuasca, también en otras lenguas, pero sobre todo en nahuasca, está contenido el concepto de columna. Traducirlo como serpiente emplumada, como serpiente preciosa es demasiado poco. Hay muchísimos otros conceptos. Entonces, serpiente columna o serpiente sostenedora se refleja, como lo decía, en el título de Yashbash o de Bakap, y en el título de Topircin que se le daba al sacerdote de la Deidad. Ese árbol que está en el centro del universo se llama Tamo Ancha. Es el árbol de Tamo Ancha, es el gran bastón sobre el que todo se apoya. Ese árbol es el resumen de todas las fuerzas y estados conocidos. ¿Qué ibas a decir? ¿Esto que en otras culturas se le conoce como el axis mundi o el...? El axis, axis, axis que es el bastón, es lo mismo. Es la columna. Todas las tradiciones han tenido esa idea, porque esa idea simplemente refleja nuestra manera de percibir el mundo. Nosotros vemos afuera lo que tenemos adentro. Así de sencillo. Y nuestra evolución ha sido una evolución en torno y a partir de una columna vertebral. ¿Sí? Ya puedes empezar a poner una serie de aquí donde termina la columna. Eso se llama el bastón, etc. Es que en Egipto, por ejemplo, está la columna de Jef, que es la propia representación de Osiris. Sí, claro, que se acuerda. Pues claro. Osiris es el nombre que le dieron los egipcios, que se acuerda. Y al revés. No quiero decir que sean culturalmente la misma cosa. En esencia son la misma función cósmica. Es el sostenedor del mundo. Por eso le llamaron Topilzin a Seacat Topilzin. Por eso le llamaron el respetable bastón. ¿Por qué? Porque es el fundamento sobre el cual se apoya la sociedad. Fue el reformador de la sociedad. La siguiente. Entonces, esta asociación de ideas queda muy clara en estos dos elementos. La columna en forma de serpiente plumada para el devoto, tanto en náhuatl como en maya como en otras lenguas. La asociación era obvia. Aquí no estamos viendo, como el antropólogo moderno, una columna en forma de serpiente emplumada. Aquí en el antiguo estaba viendo una serpiente emplumada, con su función natural, que es la de sostener. ¿Sostener qué cosa? Pues un altar o el techo del santuario, es decir, el orden del cósmico. El orden cósmico es el producto de la suma de todos los consensos que establecen todos los seres vivos en todos los niveles. Entonces, todos somos en potencia que sacó. Hay una diferencia, por supuesto, entre serlo y no darse cuenta, y serlo y darse cuenta. Y eso cambia ciertas cosas. Se ve muy claro que es un que sacó por su barba y por su caracol, que significa que es el señor de los ciclos. Y ya acabamos de pasar por el hecho de que la partícula que contiene el sentido del ciclo. Eso es un relleno del chichén. La siguiente, por favor. La que sale no es solo entonces la columna arquitectónica, también la columna vertebral. Y cuando encontramos repetidamente asociaciones de la columna vertebral y aspectos del rito, del culto, de la ideología, o directamente con la serpiente emplumada, entonces empezamos a comprender qué quiere decir este simbolismo. Porque el devoto que escuchaba el nombre de que sacó también escuchaba decir la serpiente de la columna vertebral. Y ustedes creo que todos se dan cuenta que detrás de la columna vertebral, detrás de ese órgano fisiológico, se esconde una dimensión entera de enseñanzas ocultas. Enseñanzas que tienen que ver con el trabajo de la energía. Esto no solo es de Asia o de la Europa medieval. Esto, por supuesto, es también de América y de cualquier lugar donde hay seres que trabajen con su energía. En lo que corría por la columna, quiero decirles que la columna la veían como una vasija, no la veían como una cosa sólida. Sino como lo que realmente es, la columna es un sostén para que por dentro corra un impulso nervioso al que los náhuas le daban los play-offs. Que hoy diríamos energía vital, o algo así. Por tal razón, la columna es usada como modelo para vasijas, pero también para flautas y otra serie de cosas. Las flautas, los bastones de caña, la serbatana. Todo esto alude a la columna vertebral, pero también al tracto del aliento. Y le da nombre, no sé si lo puse por aquí, sí. En el Popol Poo le da, de hecho, el nombre al equivalente maya de Seaka. Seaka significa uno caña, una puta, también significa uno caña o uno serbatana. Los antiguos consideraban mágico el acto de alentar. Es decir, el aliento es lo que sostiene la vida, es lo que sostiene el hilo de la conciencia también. Entonces, los órganos que reflejan de manera directa o figurada el acto de alentar, se convierte en algo mágico. En algo que le da nombre, que le da signo a la batalla. ¿No es lo siguiente, Popol? Representada como una extensión de la base de la columna vertebral, como ven acá. La columna serpiente. O bien como un cien pies que sale de la boca de quien. A ver, esta es una Z. ¿Por qué sabemos que es una Z? ¿Por qué sabemos que esa persona es a Z? Su símbolo, los símbolos del ascetismo son las espinas que tiene, para sacarse sangre, y el ojo botado. Hay personas que dicen que literalmente se botaban el ojo con una espátula, me imagino que para poder mirar en diferentes direcciones a la vez. Yo pienso que principalmente era un simbolismo, un simbolismo de tener otra óptica, otra visión. Ese ojo botado le daba nombre a ciertas categorías de ascetas y de sacerdotes, y también incluso a sacerdotes supremos, por lo menos entre los mexicas. De hecho, el tabernáculo que había encima del templo mayor, ese templete, el de huichiloposti, se llamaba el templo de la pupila. Y el sacerdote que lo atendía se llamaba el istica, el de la pupila. Es decir, el insomnio, el que no cierra los ojos, siempre tiene la pupila clavada. ¿Sí? ¿Alguien su planta es una cruz de huesos? Una cruz de fémur, es importante también ver cómo esta energía de ella se proyecta hacia abajo. No como en el caso de la serpiente que es hacia arriba. Cuando vean el simbolismo del cimpié, por lo general el cimpié es hacia abajo. Incluso si tiene la cabeza para arriba, representa el descenso de las cosas. Este cimpié por sí solo tiene nombre teológico. Se llama, a ver si se acuerdan, le llamaban Escolopendra del demonio, los españoles que tenían miedo a ese símbolo. Para ellos era el emblema del diablo. Se llamaba, se puede decir de dos maneras, Coapetlatl. Opetlacoatu, la serpiente Petate. Por más señales dice el texto. El meditante tomaba un petate pintado con serpientes y se sentaba sobre ese petate. Entonces meditaba literalmente, porque esta era la idea, había una transustanciación. Él se convertía en parte del concepto. Y meditaba sobre un cimpié, meditaba sobre las energías vitales. Trataba por supuesto de activarlas. Otra cosa importante es que estas energías descienden hacia donde. Una cruz con cuatro huellas, ¿qué representa eso? Es el glifo de, cruz con cuatro huellas. No, 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 solo de Quetzalcóatl. Le da nombre a un avatar de Quetzalcóatl, no todos. Pero específicamente y separado de la persona, era el glifo de. Recuerden la historia de Popol Bum. Ellos bajan al inframundo a jugar pelota. Y se encuentran a la puerta de la entrada del inframundo, así. Se encuentran una cruz en el suelo. Con cuatro rumbos de cuatro colores, negro, amarillo, blanco y rojo. Y el camino negro les dijo, tomen por aquí, porque yo soy el camino que lleva al Señor. Entonces, ¿qué representa la cruz de las huellas? La entrada al inframundo. Hablando en términos psicológicos, diríamos la entrada del subconsciente. ¿Por qué? Entonces, estás en la cruz fijada, estás en el medio, puedes agarrar para donde te dé la gana. Tú sabrás si agarra para donde te dé la gana. O si te caes en el centro, ¿ves? Así es. Después de la niña, te siente el inframundo. Lo vemos también en esa imagen. Fíjense que el acto de constituir a una criatura se ve como el entrelazado de dos energías. De una serpiente y un cien pies. Y ese cien pies, por mil razones, es la representación de la columna vertebral. Es la serpiente de la columna vertebral. De hecho, hay un libro maya que se llama Lenguaje de Suyúa, que desarrolla ya más, pero por extenso, todo este asunto de la columna vertebral. Ese libro está, son dos libros, uno de siete preguntas y otro de veintiuna preguntas. Y está dedicado a la columna vertebral. Termina. La última pregunta es sobre cómo activar ciertas fibras o hebras. Dice que son tres que se enroscan en torno a ese eje central, que es el bastón del mundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la lenguaje de Suyúa. ¿Sí? A mí me hace el boca de la información genética. Y bien, ¿y cómo está correlacionada con una soltera en su carácter? Claro, ella está soltera. No, una madre, cualquier lama. Observen sus bandas de algodón para hilar. Algodón no está en bruto, pero todavía no es hilo. Observen el uso que debe estar por ahí. Si no lo tienen, se lo olvidó al tranquilo, porque con ese uso ella está hilando, ¿qué cosa? El hilo de la vida. Por eso el uso de su símbolo. En este caso no lo veo. Puede que esté en el resto de la composición. Y observen también cómo esta serpiente, bueno, está bajando algo, pero vamos a decirle algo, vamos a decirlo de alguna manera, que a través de ella, precisamente la Tierra, se convierte en una criatura limitada, en una criatura con cuerpo, en un ser nacido. ¿Por qué sabemos que está limitada esa criatura? ¿Cuál es la diferencia entre esa criatura arriba y abajo? Arriba está desnuda, está libre. Abajo tiene la mano, ¿qué cosa? Un par de cuerdas entrelazadas. El símbolo de la atadura, literalmente. Nació al mundo de las ataduras. Por eso, otro glifo de esta deidad, pero ya en la forma de parturienta, no incide trasorteo, sino de chimalma. El otro glifo es un lazo en la mano. El lazo. Es decir, ella es la que ata. Ata al alma, o ata a la conciencia, o ata a la vida. ¿A qué? Al tiempo. A la continuidad del tiempo. Todo esto está contenido, por supuesto, dentro de la acepción, columna vertebral del nombre que sacó. De hecho, el nombre que sacó nos explica por entero la teología tolteca. Por entero. Es decir, no hay nada que se escape. Ustedes pueden hacer algo práctico. A cada dios pónganle el apellido de que sacó y van a entender la teología. Si no lo hacen, van a llegar a contradicciones. Es así de simple. Había un antropólogo que decía, yo no pude entender esta teología hasta que me di cuenta que cada dios era cualquier otro. Literalmente lo que dijo, que cada dios es su propia abuela. Y esa abuela es Quesacuat. La siguiente, por supuesto. Su traducción como serpiente de la columna nos recuerda, por ejemplo, a la columna vertebral como Quesacuat. Quesacuat es el nombre que se le daba específicamente a la serpiente de la columna. Así que ese concepto, esa acepción del nombre de Quesacuat recibió el nombre propio como Quesacuat, que quiere decir serpiente brillante, serpiente de la chispa. Quesacuat, serpiente preciosa también. Y lo vemos en una de las dos serpientes que componen la periferia de la piedra del sur. Bueno, aprovecho para decirles que esta serpiente se compone de ciclos de fuegos nuevos. Es decir, tiene además un sentido cosmogónico. También les quiero decir que entre ambas, conforma un ciclo de 1040 años, y más adelante vamos a ver que ese es el ciclo de manifestación de la serpiente emplumada en Anáhuacuat. No se trata solo de calendario, se trata de calendario y religión. Y la religión se sometía al calendario por lo menos en ese punto. También, de manera incidental, quiero notarles que esta chispa tiene un par de signos astronómicos que se refieren a los mismos astros. ¿Saben quién me los dice? Porque es aprender a leer glifos. Si cuando se ven el detalle, por muy abigarrado que sea, vayan al detalle, aíslen el detalle. Eso te va a dar el sentido. Hay un par de signos astronómicos. A ver. Su cuerno de siete estrellas, ¿qué representa? Las playas, igual que sus cascabeles. Zab, o cascabeles, es el nombre de las playas de Maya. Y Tiantitli, en Náhuac. Volvemos ahora de Maya y Náhuac, vamos a ver los dos glifos. Los dos glifos representaban a las playas arriba y abajo. Es decir, en escenita, a la medianoche o al mediodía. Luego, esto es una... Ah, te resuena con lo que hablábamos hoy, ¿verdad, Blanca? Esto es una alegoría de un momento astronómico específico, que no por gusto se relaciona con los dos nuevos. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Por último, les quiero decir que la raíz que su variante es que denominaban a la barba. Cuando vemos a la serpiente plumada, una de las cosas constantes, casi siempre, es su barba. La barba era un atributo de los sacerdotes en Anáhuac. La barba y el pelo larga. O a veces la tonsura, porque los sacerdotes andaban por los extremos, ¿no? A veces rapaban, otras veces se dejaban el pelo por voto. Y la barba era su atributo. Lo digo para atajar esta idea de que en Anáhuac no había personas con barba, por lo tanto, deben tratarse europeos. Eso no es cierto. Cualquiera que vaya a una comunidad nativa ve que se afeitan o se dejan la barba una de las. Ahí no hay otra. ¿Ven? Entonces, los genes nativos, claro que tienen barba. Como los chinos, son los mismos genes que los chinos. Todo el mundo asocia la barba china con la sabiduría. Pero la barba de los mesoamericanos con los vikingos. Hay que salirse de eso. Y pues, si Trisóche lo dice claramente, su señal es la melena y la barba. Esto se los digo porque el simbolismo de Quezacuad es complejo, abarca muchas cosas y se parece, por lo tanto, a simbolismos similares en el resto del mundo. Y podríamos confundernos. Yo, por ejemplo, estuve discutiendo una vez con un señor que hasta se molestó cuando le dije que Quezacuad no podía ser un barco vikingo, porque los vikingos son del siglo VIII después de Cristo y Quezacuad aparece de dos mil años antes en el norteamericano. ¿Se molestó por eso? Porque nos han acostumbrado a hacer determinadas asociaciones y tenemos que cortar eso. La siguiente, por favor. Está molesto con un siglo mismo para empezar. Para empezar, ¿quiere que analizar? Bueno, fíjense que en la iconografía de acá encontramos, no solo mesoamericana, que se acuerda, parece en toda América, de hecho más allá, pero en la de América encontramos que a veces no es su Quetzal, sino una lechuza o un cuerpo o un halcón. Cualquier otro animal, un águila, asociado, generalmente a una serpiente, pero también a veces a un pez. O un animal que representa lo de abajo y otro que representa lo de arriba. Luego, no hay que ser tan mecánico que decir, bueno, si no es una serpiente emplumada literal, si no la estoy viendo así, entonces ya no representa. No, no, no. No, el simbolismo tiene márgenes, tiene flexibilidades. De manera que, por ejemplo, en Perú vas a encontrar muchísimas representaciones de la serpiente emplumada en forma de pez y cóndor. Que a veces se convierte en serpiente y cóndor y por ahí te empiezas a dar cuenta de que hay una relación. Claro que cada ave puede haber incorporado conceptos muy específicos. Por ejemplo, el cuerpo representaba a los mensajeros, el búho representaba la visión nocturna, etc. Este es un sello que apareció hace poco en Tepic, donde vemos claramente la serpiente y el ave. Y lo recalco para salirle a paso a esa idea que también circula por ahí de que la serpiente es de origen español. La serpiente no es de origen español, es uno de los símbolos pisoamericanos más viejos, tanto aislada como asociada con el ave, sea con un ave de manera externa o con las plumas del ave, como en el caso de que se acuerda. A ver la siguiente cosa. Bueno, ¿qué hay que decir del juicilopostri, del colibrí? En este códice que está dictado por informantes mexicas, y en el cual dibujó realmente a un sacerdote mexica con una goza escrita quizás por un español, estamos viendo que el colibrí se asocia a una flor, que se asocia a un collar de plumones, que se asocia a un hueso, que se asocia al ojo que está en la frente. ¿De quién? Del sacerdote de la serpiente plumada. En otras palabras, juicilopostri es una vocación de la serpiente plumada, es una serpiente plumada, es un quesacuatro. En este caso estamos atestiguando otra forma del simbolismo, para los mexicas ya no se ha tratado de un quesal, se ha tratado de un colibrí, así como de un águila también. Y quiero pues decirles que el ojo en la frente obviamente representa la visión interna, está rodeado de otros ojos, porque además es jeroglífico de las playas, que es el hifo de estar en vela a la medianoche, que es el emblema del trabajo interno. El hueso, obviamente un hueso con una flor en la punta es la resurrección, se muere y florece. El collar de plumones, bueno, los plumones ustedes saben que son los emblemas del vientre. El collar tiene un número de plumones muy específicos, está hablando de alguien en particular, en un orden dado. Y el colibrí pues la aportación de que se acuerda. En este caso no hay duda ninguna, observen el topil, como les digo, se ha llegado a la altura de la garganta. El otro atributo claramente identificable es el caracote que se acuerda, este es un sacerdote que se acuerda, tiene una sala de mariposas y esto nos vuelve a confirmar el simbolismo de la frente. Este otoño lo desarrolló mejor que yo. ¿Podrías hablarnos, Toño, de la mariposa? ¿Qué tal? Brevemente, sí. ¿La mariposa es pidiendo el ojo, la salas, la planta y la simbolística, ¿cómo se dice mariposa en la mariposa? Papalot. Oh, es papalot. Es papalot. ¿Es papalot? Sí, hay una hueva de palabras. Mariposa de la mariposa, pero mariposa de la visión también. Y con los ojos de las alas de la mariposa, asociados al sacerdote de las espírituras. Con más detalles les puedo decir que el sacerdote equivalente, pero el homicidio poste, como ya en las misiones, se llamaba pística, el de la visión. En otras palabras, el simbolismo está completamente amarrado, lo que hay es que entrarle a los símbolos y empezar a asociarlos. A ver si hay algo más. Con eso nos quedamos por aquí. La semana que viene vamos a estudiar el aspecto coatl del nombre. Si es que el sal tenía jugo, imagínense el coatl. Esa serpiente, es impresionante las cosas que significa. Por eso, en mi opinión, no hay manera de entrarle a la religión de Anáhuac si no le entras al significado de los nombres divinos. Los nombres no fueron elegidos al azar. Fueron deliberadamente escogidos esos términos para representar cosas. Si tienen alguna cuestión. Observación, si no nos quedamos aquí mismo. Nos vemos la próxima.